Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores en 24 Morelos? ¿Desde hace cuánto tiempo nos sigues? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Mientras tanto, aquí está el resumen informativo de 24 Morelos. La jornada de vacunación para personas de 49 a 59 años de edad llegó a diferentes municipios de Morelos. En Jutepec se realizó en las instalaciones del IMSS de la Colonia Centro, donde hubo retrasos en la llegada de las dosis, hecho que causó molestia entre la ciudadanía. En el municipio de Jojutla se realizó en la unidad deportiva La Perseverancia, donde personas de cinco municipios fueron citadas para recibir la dosis de vacuna. Además, en las instalaciones del TEC de Monterrey se habilitó un módulo vehicular donde se registró poca afluencia de gente y vacunación sumamente rápida. El Comité de Contingencia de Cuernavaca seguirá los recorridos para revisar que todos los lugares públicos cumplan con el escudo de la salud. Serán las autoridades pertinentes quienes se encarguen de realizar las sanciones por no cumplir con los protocolos, a excepción del aforo, que este ya puede ser al 100%. El subsecretario de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca, Alberto Javier Chávez, explicó que a pesar de estar en un semáforo verde, las medidas no pueden relajarse. La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Alejandra Flores, pidió a las autoridades educativas de Morelos dotar a las escuelas públicas de gel antibacterial, desinfectantes y cubrebocas para poder generar el escudo de la salud que evite los contagios entre los alumnos y el personal educativo. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí el resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba24-morelos para encontrar bellas imágenes de nuestra entidad. Hasta la próxima. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook 24 Morelos Twitter arroba24-morelos Instagram arroba24-morelos YouTube 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com